El pico está en tercer grado, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué es el tercer grado? Una lata pintada, ¿qué es eso? Un vaso, 650, el tiene un laboratorio, tiene... La cosa que chorrea, tiene la palanca esa, tiene el peinado, tiene los guantes púrpura. ¿Por qué púrpura? ¿Por qué guantes? ¿Por qué peinado? No sabemos esas cosas. No se supone nada. No se supone. Toco unos cuatro años. ¿Qué dicen? No lo sé. ¿De dónde viene el coraje para enfrentar a los árboles venenosos que le arrojan sin piedad? ¿Y por qué lo contrataron? Uy, tonto, no lo quitaron. Y a los echocitos de la noche que nos dieron fin. ¿Cepes Pósamo? ¿Me programaron después de Cepes Pósamo? ¿Qué ocurre? ¿Se quedaron sin capítulos de bonanza para mostrar? ¿De dónde viene el coraje?